Estimados señores asistentes a la jornada de pavimento, esperamos que el trabajo o desarrollo de nuestros días haya sido del agrado de todos ustedes. La Asociación Española de la Cartera, en colaboración directa con la Dirección General de Movilidad e Infraestructura del Gobierno y el apoyo imprescindible de los patrocinadores de estas jornadas, ha tratado de llevar a cabo una revisión del momento actual de los pavimentos en este tipo de redes, autonómicas y provinciales, es decir, cuál es el estado del arte en este sentido. Para ello hemos contado con un importante plantel de especialistas y que, a través de una cuidada selección de las ponencias, nos han permitido ver con rigor y claridad el estado de los pavimentos en las citadas redes y hacia dónde vamos o, al menos, hacia dónde nos orientamos. Las redes de segundo orden son unos 71.000 kilómetros que gestionan las comunidades autónomas y unos 68.000 gestionados por diputaciones y ayuntamientos, unos 11.000. ¿Qué papel desempeñan en el conjunto del país? Mientras que la red de carteras del Estado sirve a los tráficos de largo recorrido, al transporte en general de mercancías y a la práctica totalidad de los movimientos, interprovinciales, las redes de objeto de este Congreso tienen un ámbito mucho menor, tanto geográfico como por número de personas a las que sirven. Pero, en definitiva, el uso de cualquier carretera no lo es en exclusividad por parte de un grupo de personas o por parte de un territorio, porque cualquiera puede utilizarlas. Ahí radica el que no se debe, bajo ningún concepto, pensar que las carreteras de menor orden son menos importantes. Habrán de ser proyectadas, construidas y conservadas, en definitiva, explotadas en función de la normativa y los usos vigentes, pero nunca deben ser los gestores los que reduzcan unilateralmente el valor de estos activos ni las necesidades de explotación actuales o futuras. La importancia de cualquier tramo de carretera reside, pues, en que sirve a la libertad de cualquier individuo de desplazarse libremente por cualquier punto del territorio nacional. De sobra es conocido por todos que no estamos en una buena época para reclamar una adecuada financiación. Nunca lo ha sido ni nunca lo será. Pero no debemos ser nosotros los que realistemos un ápice de valor a nuestras queridas carreteras. Unas pequeñas pizadas de las ponencias a las que hemos asistido. De la ponencia de Félix Pérez nos queremos quedar con la necesidad de transmitir a la sociedad la importancia del mantenimiento de la red de carreteras y de su conservación, así como la importancia de la función social de la carretera. Aurelio Rubio Ruiz nos ha presentado una muy documentada comparativa de las normativas técnicas de firmes autonómicas. Merece la pena destacar la contribución al acervo técnico del país de dichos trabajos, así como el de propiciar la formación de grupos de trabajo de técnicos cualificados en las comunidades que necesariamente tienen menos medios que el Estado para dichos menesteres. John Marco Urquiaga, en su presentación, ha incidido en todo el proceso que va desde la auscultación, pasando por el procesamiento de los datos y el establecimiento de un sistema de gestión como herramienta de decisión para los responsables de la explotación de las redes de carreteras. Rafael López Huarga ha ofrecido una descripción detallada del sistema de gestión ordinaria mediante los contactos de conservación integral. Y puede existirse también las diferencias entre las concesiones de autoridad de primera generación y el resto de la red de alta capacidad o su forma de explotación es diferente en cuanto a la responsabilidad de cada uno de los actores. Las redes forales tienen unas características especiales. Carlos Estefanía, en su completa presentación, nos ha mostrado una interesante y sencilla herramienta de gestión que permite a la Diputación Foral de Izcaya una gestión sostenible de la red. Ha insistido en que la intención de la Diputación fue, ante todo, crear una herramienta sencilla que permitiera de una forma muy interactiva gestionar las licencias y protocolizar y predefinir las actuaciones de concesión precisas en los diferentes tramos. María Villagra y representantes del Grupo Sorigué nos han presentado una experiencia muy interesante por las ventajas técnicas, medioambientales y económicas que, en nuestro juicio, representan la solución de reciclal y enfrío con emulsión. Pensamos, no obstante, que aún pudieran quedar interrogantes a resolver en cuanto a su empleo en redes de gran capacidad permitiendo la circulación de pesados inmediatamente desde el final del tratamiento. De la ponencia de Daniel Andaluz García nos quedamos con la frase de «bajo coste no quiere decir baja calidad». La compartimos plenamente. En su presentación, Daniel consiguió presentarnos la emulsión bituminosa como un vehículo, como un medio a través del cual se pueden articular paquetes de firme que pueden ser empleados en cualquier categoría de tráfico. En la mesa de experiencias autonómicas se expusieron diferentes modelos que consisten en el panorama nacional, desde el caso de una comunidad uniprovincial como Cantabria hasta una comunidad muy poblada con una red muy densa como Andalucía pasando por Aragón con unas características en cuanto a red de carreteras y gestión muy singulares. Miguel Ángel del Val nos ha presentado la mecánica de trabajo en la preparación de la guía para el diseño de firmes de las carreteras dependientes de las administraciones locales, así como un breve resumen de su contenido. Entendemos que dicho documento será una herramienta muy útil para este tipo de administraciones. Julio José Vaquero García ha centrado su presentación en las líneas de trabajo que actualmente aborda la dirección técnica de la Dirección General de Carreteras y su posible aplicación a otras redes. Pilar Mañas Pascual y Jorge Ortiz han presentado una herramienta que valorará ambientalmente en las secciones de firme de recomendaciones de la comunidad autónoma de Aragón, una contribución muy importante a las nuevas técnicas de firmes que inevitablemente han de contribuir al cambio de ciclo que, de cierto modo, ahora está comenzando. No obstante, es imprescindible el concurso de la Administración en este tipo de iniciativas que, si no, quedan en ejercicios meramente teóricos. En la Mesa de Gestores y Diputaciones se han puesto de manifiesto las diferencias en una red de carreteras gobladas como el Cabildo de Gran Canaria, con vías de gran capacidad, grandes intensidad de tráfico, hasta el caso de una provincia como Huesca, con una red básicamente en fondo de saco y trazados sinuosos y, en gran parte, montañosos, pasando por la Diputación de Valladolid con una red en gran parte acondicionada y no estado aceptable. El coordinador de la Mesa, Gonzalo López Pardos, plantea una cuestión a la Mesa de los asistentes y que aún no se puede considerar resuelta, y que es el quehacer en las redes históricas de elementos de trazado muy reducidos cuando se acomete una mejorada firme y dichos trazados se convierten en potencialmente peligrosos o, al menos, adquieren una configuración totalmente ajena a cómo fueron concebidos en su proyecto inicial, si es que lo tuvieran. Javier Flores García nos presenta un muy interesante plan de firmes sostenibles bajo un modelo de compra pública innovadora. Aprochando esta oportunidad nos deja dos ideas muy claras. Incorporación de lo sostenible y un cambio, a nuestro juicio, del sistema de contratación. José Luis Peña nos introduce en la economía circular a través de una compra pública verde y su aplicación a nuestro caso, los firmes. Juan José Potir nos cuenta a través de una visión de la economía de las carreteras desde la primera generación hasta la quinta, la carretera Smart. La tesis central es que la carretera debiera estar concebida, construida y explotada en función de las demandas de los clientes, que ya no meramente usuarios. Agradecemos también las presentaciones técnicas de Marisol Barral, Jorge Ortiz, Fernando Varela, Miguel López Oacher, María Martín y Nicolau y Ángel Heredero, que han contribuido con sus comunicaciones al éxito de este encuentro. Como conclusiones, podríamos decir que este congreso ha sido fundamentalmente crítico y eso es muy positivo. Creo haber observado un deseo, casi una necesidad, de que el sector de la carretera comience a entrar en un nuevo ciclo, tal vez en otro paradigma, pero la continuidad en los comportamientos debe imponerse. Hay que dejar de mirar hacia atrás, a otros tiempos que ya no volverán y centrarse en la realidad del rato, sin connotaciones ni prejuicios. Hay muchas ganas de hacer cosas nuevas, de experimentar, de innovar y eso es lo realmente importante. En este sentido, podemos hablar de varios tipos de actuaciones de las que hemos hablado y discutido ampliamente en el Congreso. Reciclados in situ con emisión, reciclados en el central con tasa de fresado incorporado, mezclas templadas, reciclados firmes con cemento, reciclados con cemento y, en general, tratamientos con colaborantes hidráulicos. Las nuevas generaciones sí deberían perder un poco ciertos complejos que tal vez nosotros, los mayores, hemos ido creando. Dicotomía entre obras y conservación, dicotomía entre contratista, administración y asistencia técnica y la sensación de que la insuficiencia de medios no tiene remedio. Alguien que ya no se encuentra en nuestro otro estado del sector me dijo una vez que lo más importante es que hubiera necesidades y aquí, de hecho, las hay y muchas. Para acabar, únicamente resta el capítulo de agradecimientos. A la Occión Española de la Cartera por haber pensado en Aragón para organizar este Congreso y a la Dirección General de Movilidad por haber apostado desde el primer momento por esta idea. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por estas conclusiones express que, sin duda, publicaremos en la revista y trasladaremos en modo de comunicado de prensa. Miren, básicamente un evento, un congreso de los que la Asociación Española de la Cartera lleva organizando más de cinco décadas es un sumatorio de patrocinios, programa técnico y asistentes. Permitidme que expresamente lea a la totalidad de patrocinadores que han colaborado con este evento porque, cuando se dice que sin ellos no hubiese sido posible no es ni más ni menos que literal. Sin esta ayuda tan importante que han tenido buena parte de las empresas aragonesas y algunas empresas de ámbito nacional este evento hoy no se hubiese podido desarrollar. Dejadme que recuerde a Mariano López Navarro, a Papsa, a Sorigué, a Ifas, a Provisa, a Vidal, Angulo, Sumelzo, Transfer, Blaslo y Carli. Muchísimas gracias, de verdad, no sólo por ponerse a nuestra disposición sino por la formalidad de todas las ayudas que nos han prestado. El segundo apartado es programa técnico y créanme que hace tiempo que la Asociación Española de Carretera piensa que hay que darle una vuelta más de tuerca cada vez a los programas técnicos. Esta vez yo creo que hemos acertado tanto con el ponente general como con el coordinador técnico por tanto Gonzalo, Ángel, muchísimas gracias por vuestro trabajo y por la elección. Creo que el nivel ha sido enormemente alto y sobre todo creo que se ha empezado a hablar un discurso distinto al tradicional en los congresos de firmes y pavimentos y por tanto nos vamos enormemente satisfechos. Y por último los asistentes. Cuando uno monta un evento al que incluso le da miedo poner el uno delante del congreso por si aquello de que no hay segundo pues siempre significa que uno llega temeroso a este tipo de iniciativas. Sin duda nos vamos con la seguridad de que este congreso va a tener continuidad y si me permito el lujo de decir que de la misma manera llegamos hace 16 años a La Rioja a hacer el primer congreso nacional de firmes y vamos por la novena. No sé si será la segunda en Aragón o no pero sin duda muchísimas gracias por la oportunidad. Sin patrocinadores, sin programa técnico, sin asistentes muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido presencialmente y a los que habéis estado a través del streaming pero todo ello tiene que haber un promotor y el promotor en este caso pues nos daba más miedo de todos. El presidente y yo llegamos hace algunos meses a Aragón a conocer al nuevo equipo de gestión de carreteras supuestamente a ver a dos personas que no tenían conocimiento técnico sobre el mundo de la carretera y que sin duda tenían vasto conocimiento de gestión y de responsabilidades políticas y si la primera mirada quizá fue de incredulidad la segunda fue de compro el discurso y para nosotros ha sido enormemente satisfactorio trabajar con el equipo del gobierno de Aragón de la dirección general y te ruego, José, en primer lugar que yo te lo agradezca a ti personalmente por tu implicación y segundo, que en nombre de mi presidente se lo transmitas al consejero. Muchísimas gracias a todos y espero veros pronto no sé si aquí mismo o cerca en el segundo congreso de gestión de pavimentos. Muchas gracias. Yo voy a cerrar de manera rápida e indolora sobre todo para los que habéis resistido hasta el último momento aquí sobre todo porque el mensaje que os tengo que transmitir es el que ha formulado Jacobo la última parte la haré a la inversa. Tengo que dar necesariamente las gracias a las empresas patrocinadoras no las voy a relacionar una por una pero está claro que si su patrocinio no hubiera sido posible que estuviéramos aquí presentes tengo que darle las gracias expresamente a Gonzalo y a Ángel por el papel que han desarrollado como ponente y como coordinador técnico a los ponentes evidentemente que han tenido presencia aquí que son los que nos transmiten su conocimiento y sobre todo es importante transmitir pero mucho más importante creo es hacernos reflexionar y creo que aquí lo hemos realizado y evidentemente a vosotros a los asistentes porque si los clientes de todos nosotros son los ciudadanos vosotros sois nuestros clientes inmediatos hoy aquí creo que la presencia a lo largo de estos dos días ha sido muy elevada a mí también era un tema que me preocupaba bastante porque era la primera experiencia que teníamos no la Asociación Española de la Carretera pero nosotros aquí en el ámbito del departamento y creo que ha sido plenamente satisfactorio decía Jacobo que si se celebrará aquí o no no lo sé yo la verdad es que soy una persona que me resisto mucho hasta el último momento y procuro no adquirir compromisos que luego me aten pero de deciros que la experiencia creo que ha sido plenamente satisfactoria casi diría que ojalá no lo volvamos a celebrar para no tener que pasar por todo el trago otra vez de tener que enfrentarme a 150 o 200 ingenieros con un profundo conocimiento del sector y con una capacidad de reflexión y crítica que evidentemente bueno pues es importante y por último quiero darle las gracias a la Asociación Española de la Carretera que tiene una amplísima experiencia en la gestión de este tipo de eventos y eso hace todo mucho más sencillo y quiero dárselas personalmente a Jacobo por todo el trabajo desarrollado yo como colofón diría que a ver mi experiencia en la gestión al final es muy sencilla o sea todos los días trabajas con muchas personas con funcionarios con proveedores con empresas y al final yo creo que hay una distinción sencillísima hay personas que solamente encuentran problemas y hay personas que dan soluciones todos los días en el caso de Iago es evidente que es de las que dan soluciones a todo lo que se plantea y así es muy fácil trabajar muchas gracias a todos y damos por clausurado el Congreso aplausos 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 Gracias.